Estos cohetes fueron lanzados por milicianos palestinos del grupo terrorista Hamas, seguidos de bombardeos de Israel como respeto. Este es el momento en que fuerzas israelíes interceptan un misil lanzado por el grupo terrorista Hamas. La explosión ocurrió cerca de una escuela. Decenas de niños observaron asustados la caída del artefacto. Hace más de 17 años vivimos con ataques constantes. Solamente en esta zona, en esta ciudad, en las ciudades de Erot, en los últimos años han caído más de 40 mil proyectiles. En menos de 48 horas, el grupo terrorista lanzó desde Gaza 180 misiles contra Israel. Miles de personas pasaron la noche en refugios. Las alarmas antiaéreas sonaron durante toda la noche. A raíz de los bombardeos, Israel se declaró en alerta. Las fuerzas de defensa respondieron con 150 ataques sobre posiciones del grupo terrorista. En las últimas horas, Egipto y la ONU mediaron un acuerdo de alto el fuego entre las partes. Analizamos este tema con Nicolás Carrillo, quien es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Profesor Carrillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Lo hemos invitado sobre todo por la noticia más reciente que tiene que ver con Colombia. Y es que nuestro país, el gobierno que recién sale, acaba de reconocer a Palestina como Estado. ¿Qué implicaciones puede tener ello? Perfecto. Pues bien, el reconocimiento de Estados en el derecho internacional no crea un Estado. Lo que se dice es que lo declara. El reconocimiento no inventaría a Palestina por más de que la comunidad internacional unánimamente lo hiciese. ¿Qué efectos tiene entonces? Son simbólicos. Mediante este acto, Colombia lo que haría con la anterior administración de Santos es decir que, a su juicio, Palestina tiene un territorio, una población y un gobierno independiente y autónomo, lo cual es cuestionable. Por ejemplo, Estados Unidos, Alemania y otros estados han rechazado esto. Lo que sucede es que es interesante porque Colombia era prácticamente el último de los estados latinoamericanos en efectuar este reconocimiento. Sí, casi todos los suramericanos lo habían hecho, habían hecho el reconocimiento del Estado palestino. Profesor Cariño, lo invito a que me acompañe a este mapa, pues porque ni más faltaba que vamos a explicar el conflicto árabe-israelí en tan pocos minutos. Pero sí podemos ver con el mapa, sí nos podemos hacer una idea de lo que están sufriendo estos dos pueblos. Dos pueblos que quieren, cada uno de ellos, un Estado, pero que de alguna manera el derecho de uno niega casi el derecho del otro. Aquí está esta zona de la Franja de Gaza que hace parte de Palestina y esta zona de Cisjordania y en la mitad el Estado de Israel. Efectivamente, pues qué podemos decir sobre este mapa. Realmente después de la independencia de Israel, este territorio de Cisjordania que originalmente se consideraba jordano soberanamente, pues efectivamente ahora es un territorio ocupado. Es algo que se debate, pero efectivamente este es el argumento de muchos para decir que Palestina no es un Estado, que no tiene independencia en sus decisiones, pero realmente si miramos es el Estatuto de Jerusalén el más controvertido. ¿Por qué? De hecho, pues además de la decisión de Donald Trump, por ejemplo, de mover la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, en la muy reciente ley del Estado Nacional en Israel se dice que la capital indivisible de Israel es Jerusalén. Y claro, lo que ocurre es que Jerusalén este se considera Palestina según el derecho internacional y por buena parte de la comunidad internacional. Entonces, esta afirmación de Israel de que es indivisible, efectivamente supondría un poco asumir los derechos territoriales de un territorio que reclama para sí Palestina. Bueno, pero es que la situación de ambos países es muy difícil o de ambos pueblos es muy difícil. Israel, que dice sentirse amenazado permanentemente por artefactos explosivos que le mandan desde el Líbano en el norte, desde Siria, desde Jordania, en fin, e incluso desde la franja de Gaza, ISIS, Jordania. Y un pueblo como el de los palestinos que dice, mire, ¿yo cómo puedo tener un Estado si tengo mi gente partida acá y acá? Y no solamente partida acá y acá. El problema realmente es el del bloqueo. ¿Por qué? Porque efectivamente incluso hace muy pocos días una embarcación relativamente pequeña europea intentaba llevar suministros de medicinas y alimentos a la franja de Gaza, lo cual Israel no permitió. O sea, entrando por el Mediterráneo. Sí. Y no permitió a Israel esto. Lo ha hecho en muchas ocasiones. Inclusive, recordemos, hace pocos años el Mavis Marmara, un caso que de hecho fue examinado preliminarmente por la Corte Penal Internacional. Y claro, es un gran problema porque la población palestina dice que no tiene acceso a suministros. El argumento de Israel que usted menciona es correcto, porque efectivamente son inadmisibles los ataques contra la población civil de Israel. Sin embargo, la protección de un Estado no puede hacerse a costa de violaciones a los derechos humanos. Y hay ONGs, por ejemplo, Betselem y otras en el mismo Israel que cuestionan esto. En este contexto, ¿qué es lo que podemos decir? Claro, para retomar el tema del reconocimiento, ahora que se cuestiona si la Comisión sobre Asuntos Exteriores en Colombia analiza, examina la medida tomada por la previa administración, ¿sería posible un retiro del reconocimiento? En derecho internacional sería posible siempre y cuando no es arbitrario ese retiro. Y entonces algunos dirían, sí, Palestina no es un Estado, yo lo podría retirar. Pero hay algún problema. ¿Cuál es el problema? Primero, el efecto dominó. Otros Estados, como lo dice el diario Jaretz en esta edición matutina, podrían sentirse animados a retirar el reconocimiento porque es muy probable que Colombia, la nueva administración en un término de costo-beneficio, análisis racional, considera por presiones que es preferible retirar esto, lo cual yo espero que no sea así. ¿Por qué? Porque es innegable que a los palestinos muchas veces hay castigos colectivos. Se les destruyen las casas, por ejemplo, lo cual no justifica en absoluto a tecas contra los civiles de Israel. Sin embargo, es verdad que sufren muchos abusos y por eso yo creo que es importante reclamar al menos simbólicamente su soberanía. Profesor Carrillo, hay gente que dice es que para los intereses de Colombia y sobre todo en su relación con el Estado de Israel y con los Estados Unidos, donde hay una tremenda influencia judía, pues será muy difícil afrontar las consecuencias de esta decisión. ¿Realmente los impactos puntuales cuáles podrían ser? Bien, pues los impactos podrían ser... Es una noticia que se sale inicialmente de contexto, pero voy a mencionar por qué se relaciona. Por ejemplo, hace muy poco tiempo la administración Trump se reveló que amenazó económica, diplomática, y algunos dicen que incluso militarmente al Estado de Ecuador porque iba a promover la lactancia materna en una resolución de la Asamblea General, lo cual iba en contravía de intereses económicos de algunas empresas que producen leche de fórmula. Entonces, ¿quiere decir esto retomando el caso que puede que Estados Unidos presione a Colombia? Por supuesto. De hecho, hace muy pocos días amenazó con sanciones no solo con Irán, lo cual es muy cuestionable, sino igualmente contra Turquía por el caso de un pastor estadounidense detenido en Turquía. ¿Y qué pasa? ¿Podría presionar a Colombia con Trump? Es muy factible. Sin embargo, yo creo que por esto es muy importante que Colombia suma una actitud más multilateral, no de dependencia bilateral tan intensa con los Estados Unidos. Y podemos decir que hay muchos otros estados que han reconocido como Estado a Palestina sin sufrir algún tipo de presiones. Eso sí, por ejemplo, UNESCO, en cuanto se tomó una consideración de admitir como miembro a Palestina, sí sufrió una reacción económica y de participación por parte de Estados Unidos. Y hay otros. Entonces, claro, Colombia tiene que sopesar esto, pero yo creo que es importante que se tomen, es decir, una postura de principios. Incluso muchos en Israel y muchos también en la comunidad judía apoyan Finkelstein, no Chomsky y otros, la idea de proteger un poco y realzar la idea de la soberanía palestina a la que se debe llegar. E incluso muchos literatos, Amos Oz, David Grossman, en fin, se han manifestado a favor de esa solución de un mismo territorio y dos estados porque hay dos pueblos que sufren. Profesor Nicolás Carrillo, de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias.